Además, no soy Diego Seigman, eso está clarísimo, pero acá estamos al pie del cañón con todo el equipo. Pablo de León, ¿cómo estás? Buenas noches. Cecilia Buflet. ¿Cómo le va? Segunda función vos. Sí, Santa Cecilia, feliz día. Gracias. Feliz día, Ceci, cierto. Y Claudio Saboya. Buenas noches. ¿Cómo va, Claudio? Muy bien. Bien, noticia del día es Cristina Contrataca porque lo que hizo fue plantear que quiere volver a recibir, es decir, impedir que el gobierno o que el ANSES le quite sus dos pensiones, algo así como yo quiero mi pedazo era de los ratones paranoicos, bueno, los 35 millones los quiero de vuelta. Claudio. Correcto, hoy a través de un abogado, un administrativista, ningún administrativista. Ahí está. Exactamente, porque tiene que ser un letrado igual el que haga una presentación ante el ANSES, ese es un recurso administrativo en el que ella defiende su posición histórica de a mí me toca esto, ya me lo dieron, no me lo puede sacar el gobierno unilateralmente, yo no me pude defender de ningún expediente abierto en mi contra para quitármelo. La discusión se tiene que ver en la justicia, donde va a terminar, como todos sabemos, esta pelea. Esto ya había sido adjudicado en dos momentos, tanto a la pensión administrativa heredada por Néstor Kirchner, como ser viuda de Néstor Kirchner, esa se la dio a sí misma, si querés, en 2011 la presidenta era ella, y la segunda, como presidenta ella, como expresidenta, se la dio también antes de irse. Esto es importante, porque es la primera vez que un presidente se atorga a sí mismo una cantidad de beneficios que son, por supuesto, están discutidos en la Corte Suprema, porque son dos, pero además el gobierno Javier Milei, la semana pasada, luego de que la Cámara de Casación le confirmara la condena por corrupta, le dijo, esto no puede ser, yo lo saco. Hay, como toda cuestión jurídica, biblioteca, todos los libros de todos los colores, vos podés decir, tiene razón, no tiene razón, etcétera, etcétera. En el gobierno ya sabían que esto iba a pasar, acá está la resolución, dijeron, ¿sabés qué? Que sea Cristina, como todos los jubilados que están en la calle, la que litigue para poder cobrar, no nosotros para sacársela. Sí. Antes de ir, porque tiene Claudio, la resolución. El planteo completo, los argumentos de Cristina Kirchner, con los que va a tratar de obtener este beneficio nuevamente. Pero, Pablo, el gobierno con esto, porque si sabía que esta situación iba a pasar, ¿se beneficia? No. Si se da vuelta, es una reivindicación para Cristina. ¿Cuál es la expectativa que hay con la figura de Cristina? Y esto, puntualmente, que es una medida del gobierno. Sí, mientras ahí el director muestra los papeles que tiene Claudio, que explican muy bien esto, el gobierno no le importa, el gobierno directamente tiene las de ganar en esto, porque dice, Cristina cobra esta barbaridad de plata. Los jubilados, estamos haciendo un esfuerzo fiscal, etcétera, para mejorarle a los jubilados, que siguen ganando muy mal, no le importa. Enfrente está Cristina, que muestra claramente que no le importa esto. Cristina, de hecho, mañana va a hacer un nuevo acto como titular del PJ en la ciudad de Rosario, va a volver a atacar a Miley, a ella no le importa. ¿Por qué? Porque tiene la percepción claramente en el cristinismo de que todos los temas de corrupción, así como que cobre esta barbaridad de millones de jubilación, no le impacta en ni un solo voto de su gente. Claudio, ¿cuáles son los argumentos, ahí tenés los papeles, que da Cristina y que le pueden eventualmente dar la razón a la justicia a Cristina? Le pueden dar la razón en un round, porque esta es la discusión finales. Si los expresidentes, por la ley que está hoy vigente, que es de la década del 90, les pueden sacar o no darle directamente la pensión, si es que lo sacan. La asignación vitalicia. Exactamente, una asignación está bien lo que decís, Ceci, porque, recordemos, no es retributiva, nadie puso un peso de los expresidentes por esta plata. Y esa podría tener una jubilación tradicional. Y una pensión también, porque aportes ha tenido. Ella quiere defender esto, no es solo una defensa política, es una defensa económica. Hay montones de otras razones, porque con semejante ingreso, por supuesto, se pueden justificar un montón. Recordemos que ella está condenada. Le cierra el blanco, decís. Exactamente, vos podés justificar mucho más movimiento, cuando estás embargadísima por todos lados, esto es inembargable. Bueno, eso sería una respuesta. Lo que ella dice, y me preguntabas vos recién, Jessica, es, yo no me pude defender en ningún expediente de esta decisión del gobierno, es la justicia la que tiene que otorgarme o quitarme esto. A mí ya me lo habían dado y era cosa juzgada en lo administrativo, porque todavía está abierto en la justicia el doble ingreso, pero eso corre por otra cuenta. Y no solamente eso, sino que ese dinero, dice ella, solo me lo podrían sacar si yo hubiera sido sometida a un juicio político, que es lo que dice el artículo 29 de la ley. Por supuesto, en el espíritu de la ley dice, si hubiera sido echada por un juicio político por mal desempeño, mucho peor es ser condenada por la justicia por un delito, no por mal desempeño. Pero bueno, y por lo que hiciste en el gobierno, no después. No es que como jubilada ella hizo algo, sino como presidenta. Ahora, eso no dice textualmente la ley. Entonces, o cambian la ley y son más expresos con los motivos por los cuales sacar la historia, o la justicia tendrá que interpretar la ley y decir, no, mirá, es lo mismo o no es lo mismo. No, pensaba que, de todas maneras, arranca el proceso administrativo sin que haya una cautelar en el medio que decía el proceso, por lo menos va a tener 45 días, hay dos meses que ese dinero no lo va a cobrar. Y si el proceso en la justicia, la ANSES, tiene la decisión de sostenerlo en esta posición, el día, si Cristina gana y probablemente tenga chance de ganar, un día cobrará el retroactivo. Ya lo exige acá. Por lo tanto, no va a cobrar. Sí, ahora, ¿cuánto le pega la imagen de Cristina? Porque todos los argumentos en la letra chica quedan en un segundo plano y lo que están del otro lado, están viendo que Cristina quiere 35 millones y muchos dicen, pero con toda la que tenía, la denuncia, la condena ahora y demás, esta pelea en realidad no termina exponiéndola. El club por él, por el lugar. ¿Vos creés que dentro del peronismo, por ejemplo, dentro de su propio espacio político, no pasa nada? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Veamos que fue elegida con una lista única, hubo un gobernador de una provincia chica como Quintela, con muy pocos tratando de desafiarla. Los demás firmaron todos prolijamente. Ahora hay una nueva disputa con Kicillof en la provincia. Todo, salvo eso, no tiene ningún ruido en el peronismo. Insisto, ellos tienen que no se le pierde un voto. Pero eso es la diligencia, vos decís que no le impacta en imagen tampoco. No, le impacta en imagen en lo que ella debería, si quisiera, por ejemplo, ser Presidenta de la Nación, a lo cual vos necesitás un sector del medio independiente que de acuerdo a la situación va habiendo. Candidata el año que viene, en la provincia de Buenos Aires, con el voto del conurbano no tiene ningún riesgo de entrar de diputada. Hay una llave que, perdón, porque hace a lo que ustedes están discutiendo y comparto, una llave que tiene la Corte. Porque si la Corte confirma la sentencia, esto es con una confirmación expresa, con votos o lo que a mí me parece que va a ocurrir, y ya lo anticipo, artículo 280, el proceso fue limpio, se mantuvieron las garantías del debido proceso, hubo un doble conforme exacto, acá no tenemos nada que hacer, archívese. Es confirmarlo. Eso sucede en la accesoria que implica... Pero vos pensás que puede suceder eso, en el corto plazo. No digo en el corto, podría, podría en el corto plazo, técnicamente sí, políticamente, y no creo que suceda, pero no es lo mismo. En la Nación electoral tampoco lo va a hacer la Corte. No es lo mismo. Bueno, vamos a ver qué pasa con la Corte, o la Corte también dice, viejo, a ver, vamos a ponernos, salgamos de esta mesa y nos vamos a otra, a un bar, decimos, escúchame una cosa, ustedes me están tiroteando, tengo un juicio político abierto, me lo querés poner por la ventana, elijo, dar vuelta a la cosa, el gobierno nos dice que somos parte de la casta y qué sé cuánto, y ahora veo que hay algunos cables entre el kirchnerismo y la libertad avanza que no entiendo del todo, abierto, yo tengo esto acá, ¿y por qué no lo voy a ejecutar? La revancha. Desde lo técnico, en serio les digo, más allá de una causa como esta, que llegó como llegó, realmente podría pasar rápido por la Corte y decir, acá ya está, todo juzgado, ¿qué tengo que hacer yo? Porque la Corte, queridos amigos, no es una tercera instancia de revisión, esto lo tenemos acá, pensamos que cualquier cosa, falta la Corte, llega la Corte, falta la Corte, la Corte no está para eso. Pero te pongo contra la cuerda, te pongo contra la cuerda. Bueno, mostrame alguna vez que la Corte, un fallo vinculado a lo político-electoral, te corro las elecciones, lo hizo con San Juan, lo hizo con... Pero eran cuestiones que debía definir de conjetura para ese momento. Y lo va a hacer conformoso. Pero nunca intervino con este argumento que es político y que es totalmente repudiable, porque debería funcionar de manera completamente independiente de los tiempos políticos. Un haber y lo hizo, no. No, a ver, es raro, si querés, en los antecedentes históricos, la confirmación de Chicone, que la Corte hizo, en un tiempo, para los plazos de la Corte, es rápido. Y también, porque había sido un proceso que decís, esto está bien, esto está bien, esto está bien, y ya está, listo. Yo no tengo nada que hacer, digamos. No es que acá hubo, mirá, pusieran un testigo por la ventana, corrieron a un juez y esto no va. El haber hecho en el proceso ella... Hay disonancia entre primera y segunda instancia. Es gente con muchos recursos, también económicos, para durante el proceso objetar, apelar. Entonces, confirmado, confirmado. Ya está todo repasado durante el proceso. No es que llegó al final y decís, mirá, acá se violaron garantías constitucionales, no se pudo defender, no se vieron pruebas, no se tuvo en cuenta esto. La verdad que ella ya se quejó de todo y algunas cosas le dijeron que sí y unas cuantas que no. Ya está hecho. Y si eso ocurre, y ahí quiero llegar, la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos incluye la pérdida de los ingresos. Ah. Epa, porque estamos hablando de eso, ¿no? Que yo me fui por la rama. Tremendo. Porque yo te dije, una cosa es lo que haga el Congreso. Si el Congreso dice, muchachos... No necesita ni ficha limpia ni trámite de lancés. Para la guita, para lancés. Si la Corte confirmara la sentencia del caso Vialidad o las que vinieran, la inhabilitación, porque el delito que ella cometió hoy, que todos los jueces de la Argentina hasta ahora que tuvieron la causa ratificaron, es contra la Administración Pública. Entonces, no es cualquier delito, no es que vos le robaste a un vecino, o que te peleaste con otro, o que tuviste un acto violento. Le robaste al Estado, que ahora te va a regalar 22 palos por mes. El año que viene es año electoral, y la Corte no va a fallar sobre el fondo del tema Vialidad de ninguna manera. En año electoral, yo creo, viendo lo que los máximos, los supremos, los integrantes del máximo tribunal, actúan con prudencia en términos generales. En el año electoral, no los veo diciendo algo que Cristina puede decir, estoy proscripto, estoy proscripto. Coincido. Ahora ella va a decir, miren, ¿ustedes quieren jugar con la Corte? ¿Están meneando al hijo y al otro? Entonces, yo, bueno, acá tengo esto, ¿eh? Ahora sí lo tengo en la mano, yo, la Corte. Hoy sí es un elemento de poder. Sí, bueno, viejo, yo nunca lo hice. ¿Crees, Pablo, que esta cuestión de Cristina de doblar la apuesta política y seguir en actos, vos decías que hay uno el fin de semana, tiene que ver con su propia defensa también, más allá de si es o no candidata, de decir, ojo, estoy viva? Sí, pasa exactamente eso. Por eso preside el PJ, el que en el momento era para suturarse algunas partes del cuerpo nada más. Pero hay un tema, aparte de eso, ella está convencida de eso, no está diciendo, ella está convencida que tiene la razón y que lo tiene que cobrar y no le importa nada. Entonces, se sube al peronismo, a la presidencia del peronismo, para mostrarle a la interna, acá mando yo y nadie más que yo, nadie se me anima, soy la persona que hace referencia. Es más, lo vimos la otra vez en Ficha Limpia, a la izquierda fue prolijamente atrás del kirchnerismo y no dio quórum. Entonces, ella tiene el dominio, lo va a hacer de nuevamente mañana en Rosario con un discurso muy duro otra vez contra Millet. ¿Ustedes creen que si no recupera Cristina los fondos, las jubilaciones, va a ser una vaquita el kirchnerismo? No creo. Pregunto, lo pregunto en serio. Perón en Madrid. Perón mandándole la carta a Puerta Hierro. Perón tenía una vaquita para Carrillo en una época que se había dejado de ser diputada. No, 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 no necesita dinero. No necesita plata. No necesita, pregunto en serio. Duerman tranquilo, chicos, tiene plata. No necesita, tiene plata. No necesitas. No se preocupe. No la vamos a ver acá en la 9 de julio, en una esquina, lavando vidrios. Les anticipó la herencia a los hijos, la van a poder bancar. Sí, igual en el peronismo, para poner un peso, nadie quería poner un peso para sostener el partido justicialista. Y no querían pagar la luz del partido justicialista. Casi le cortan la luz a Mateo. Bien, veamos ahora el resumen de la semana de Andy Olivera. Bienvenidos a Play por 2. El resumen de noticias para esos ansiosos que escuchan los mensajes de WhatsApp acelerados porque todavía no existe el Play por 3. Semana agitada la de Milei que viajó al G20 y cuando se encontró con Lula ninguno se olvidó de llevar la cara de c***o Lolo. Lo que siguió fueron encuentros con varios líderes mundiales, Xi Jinping, Macron, Modi y Yorcheva que se preguntaban ¿por qué anda todo el tiempo con esa carpetita en la mano? Mano a mano estuvo el otro día con Meloni y los libertarios en las redes se hicieron el bocho con un posible romance. Se cumplió un año de que Milei fue elegido presidente y con la humildad de siempre dijo es el mejor gobierno de la historia argentina y que es el mejor de la humanidad lo tira al año que viene. Viene que de llanta caída Pablo Moyano que convocó a un paro nacional y los de la CGT le dieron menos pelota que Wanda y Cardi cuando le dijo que no vaya a la casa. A saber, se autorizó la venta libre de medicamentos en las farmacias que si no estuvieran tan caros te podrías comprar alguno. Uno no sale de su asombro con el boliche clandestino en una propiedad cedida a la Universidad de las Madres. Pasó Chuck Lander y dijo Che, se fueron al carajo. Carajo, es el streaming del gordo Dan que lanzó la agrupación La Fuerza del Cielo y dijo que será el brazo armado del jabo. Ah, boabot, ¿qué te parece la novia italiana de Marral? ¿Habrás conquistado con una tarta de atún enlatado? ¿A dónde se habrán ido los diputados que faltaron el día que se iba a votar la ficha limpia? Hablando de limpia se lavaron las manos. Nos vemos en la cárcel. Le gritó Ulibar y a su cuñado cuando se lo llevaban sopre. Presumo que la relación entre Milá y Villarroel no tiene vuelta atrás. Están peor que Adorni con el periodista de La Patriada. Da pena que hayan cerrado Chicone con el esfuerzo que hizo Vudú para afanársela. La academia se ilusiona porque mañana después de 32 años juega una final internacional. Al final la selección volvió al triunfo y sigue primero para el Mundial 2026. Se hizo justicia y estaban borrando los símbolos partidarios en los edificios públicos. Con todos los Néstor que tienen que tapar no termina ni el día que Quintela se vuelva a candidatear en el PJ. Estamos llegando al final y me faltó contarles que mandaron al Congreso el proyecto para eliminar las pasos. Que Colapinto corre el domingo en Las Vegas. Que cantero el capo de los monos autopresiva y mujer y pidió cambiar de sexo. Que el domingo hay elección en Uruguay y escuchá, se vendió una banana pegada a la pared en seis palos verdes. Estamos todos locos. Hoy en el Día de la Música recordamos a Willy Quiroga y yo como usted a mil me despido con Voy a mil de Serú Girán. Voy a mil, no tengo control. ¿Qué me pasa? Excelente, Andy Olivera. Me quedé pensando porque estaba lo de Marra con la ex tenista en el resumen. ¿Qué bien Marra? Digo, bueno, un comentario. Punto. Punto para Marra. Veníamos hablando de Cristina Kirchner contra Ataca con el tema de sus dos pensiones o asignaciones vitalicias. Todo tiene que ver con todo. Ficha limpia fracasó esta semana. La que viene es la última oportunidad. Voy a usar una frase de Emilei, principio de revelación. Los que la semana que viene o votan en contra o se duermen o no funcionó el despertador o se rompió el auto del colectivo van a estar a favor de la corrupción. Me parece que no hay otra lectura posible más allá de las argumentaciones. Está acá Fernando Iglesias, diputado nacional. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Va a salir la semana que viene? Bueno, depende si tenemos el quórum. Tuvimos el otro día el baile de la silla. Un diputado que llegó 30 segundos tarde cuando se sentó se paraba de un lado después se iban del otro. Bueno, me parece que es como dijiste vos. Acá está muy claro esto. Yo quiero desligar completamente el tema de ficha limpia del de Cristina Kirchner que es son absolutamente independientes. Es un proyecto que tiene casi 20 años que presentó originariamente Silvia Lospenato que hemos trabajado y que lo tratamos de imponer o de ver cuánto conseguimos el quórum y los votos y esperamos que estén. Yo no veo si tendrán que dar explicaciones porque me entiendo está claro que el peronismo no está pero si estamos todos los demás tiene que salir y ahí los diputados provinciales los cordobeses los misioneros los de la Patagonia tienen un rol fundamental. Sí, claro. Sí, total. Pequeña aclaración porque quizás no todo el mundo tiene fresco ficha limpia tiene que ver con que aquellos aquellas personas que tengan condenas confirmadas en segunda instancia de delitos sobre corrupción esta es una pregunta ¿por qué no se puede ampliar quizás un poco más? No pueden ser candidatas en elecciones nacionales esta ley lo prohíbe en este caso por ejemplo sumo el nombre de Cristina porque no podría ser candidata si esto estuviera vigente ¿pueden agregarse? ¿por qué no se agregaron más delitos? Yo pongo el caso de violación el caso de otro Hubo mucha gente que estuvo a favor de eso particularmente yo estoy de acuerdo no se hizo porque había una pequeña minoría dentro de los que apoyaban el proyecto que no estaban de acuerdo entonces incluirlo significaba no tener quórum entonces a veces se va por lo posible que es esto y después se podrá modificar la ley e incluir otros delitos como corresponde ¿vos crees que hay una especulación no de todo el gobierno pero al menos de un sector del oficialismo de no ir a fondo con esto para que Cristina sea candidata porque ven que ese es el escenario que le conviene en la provincia de Buenos Aires? Mira Jessica yo estoy un poco cansado de los juicios a las intenciones que eran una cosa de los sistemas totalitarios se juzgaba a la gente por lo que supuestamente había querido hacer la verdad que son todos a mí me gusta mirar los hechos en esto soy como dijo Néstor dijo ¿Estás citando a Néstor? Mirá Mirá me desmayo ¡Qué viernes! No no escuchen lo que digo sino miren lo que yo hago ¿Qué hizo Martin Menem por ejemplo? A los tres minutos dijo bueno che no está el quórum nos vamos Bueno pero siempre eso es una dinámica A ver se ha respetado esto a rajatabla me parece bien que se respete los que tienen que estar ahí en horario son los diputados y tienen que dar cuenta yo lo que he visto es los 39 diputados de la libertad avanza estaban ¿Sí? y veo que también se han hecho muchas especulaciones sobre los acuerdos entre la libertad avanza y el kirchnerismo y acabamos de ver que le sacaron le tocaron una cosa importante también es cierto como decía el general hoy que estoy peronista la visera más sensible del hombre que es el bolsillo estás peronista hoy yo no voy a la segunda vos me preguntaste si era de Racing fuera de aire no me quemes me desubicaste no pero pensaba que el gobierno es cierto que esa idea de principio de revelación y cada vez que un proyecto que el gobierno quiso no salió se encargó de escrachar a los que faltaron esta vez no pasó eso es que este es un proyecto que es este encabeza una diputada del PRO y que llegó adelante el PRO con el apoyo de la Libertad Avanza que estuvo y con el empuje digámoslo de la organización de la sociedad civil bueno Marra el doctor Marra ha hecho un trabajo muy valioso increíble más de 10 años juntando firmas haciendo lo mismo en las provincias en los municipios veamos veamos ahora hemos acompañado y vamos a seguir acompañando esperemos que salga y si no vamos a seguir insistiendo veamos el momento espero que no pase esto el jueves que viene a las 10 que es la hora de la sesión el momento en el que se caía la sesión esta semana habiendo fracasado la sesión convocada en los términos del artículo 35 del reglamento esta presidencia autoriza expresiones en minoría conforme el artículo 36 bis del mismo bien el baile de la silla te acordás que había que dar revuelta alrededor de la silla y a ver quién se sentaba acá al revés era ver quién se paraba y uno se paraba y el otro se sentaba y nunca siempre estábamos en 128 y nunca se llegaba hubo dos diputados que no dieron quórum y después pidieron hablar y pidieron hablar para hablar contra el gobierno desde la clandestinidad hagamos borrón y cuenta nueva usted no está acá señor ¿quién? de no hagamos borrón y cuenta nueva y esperemos que estén todos me gustaría decir algo sobre lo de Cristina porque muchos lo ligan yo lo veo como dos cosas completamente definidas le cae a Cristina y lo de Cristina es vergonzoso porque se sigue quejando de las injusticias que supuestamente sufre y acá la única injusticia es que ella no esté presa porque si vos vas a las cárceles argentinas prácticamente la mitad no tienen ni siquiera una condena ella tiene dos y sigue libre y sigue hablando y se queja de lawfare a ver el peronismo ha controlado el Senado que es la Cámara que tiene la intervención decisiva en la designación de los jueces desde 1983 entonces cuando vos haces el repaso vos encontrás por ejemplo una cosa que es impresionante los dos más grandes tribunales de la Argentina los más importantes Corte Suprema de Justicia y Comodoro Pi en la Corte Suprema de Justicia tres de los cuatro jueces son peronistas es decir han declarado ser peronistas han sido constituyentes convencionales funcionarios el presidente fue el ministro de Justicia del marido de la señora Rosati pero designado por Marti el presidente y se queja de que hay lawfare en Comodoro Pi hay ocho jueces designados seis de los ocho los designaron ella y su marido tres y tres cada uno digo ese lo fue el más loco del mundo igual de los presos que vos decís que están en las cárceles estamos hablando de que los presos lo que van presos son los pobres la gente millonaria con abogados más caros como es el caso de Cristina nunca van presos muy bien me parece que es el momento en que Cristina demuestre su adhesión a la causa nacional y popular y se vaya y se entregue directamente en Eceiza para que le pase lo mismo que les pasa a todos los pobres que han generado porque no nos olvidemos que han sido una máquina de hacer discursos ahí apareció el verdadero Fernando Iglesias ahora teníamos un Fernando Iglesias vegano teníamos miedo que fuera peronismo en sangre te iba a preguntar te iba a decir como peronista como peronista hincha de Racing continuá como peronista hincha de Racing no que crees que efectivamente conviene que pase para el gobierno el año que viene en términos electorales que Cristina sea candidata y compita en la provincia de Buenos Aires que la libertad avanza y el PRO sean una alianza en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al kircherismo y va a ser kircherismo anti kircherismo que es lo que a vos te gustaría no lo que puede pasar que depende de la justicia que Cristina no lo que a vos te gustaría a mí me gustaría ver un triunfo rotundo de los que queremos el cambio ya sea que vayamos en una lista unificada o en una lista separada me parece que claramente ese rol lo han asumido la libertad avanza y el PRO y eso es lo que me gustaría ahora hacer pronósticos en la Argentina yo te recuerdo hace muy poco hubo un momento en que la reta ya era presidente después no era la reta después era Bullrich después no era Bullrich era Massa después era Milley después volvió a ser Massa después volvió a ser Milley la verdad que hacer cálculos en la Argentina y eso es importante porque yo no veo tanto veo mucha especulación electoral sobre qué se hace y qué no se hace mucha lectura de lo que está pasando en términos electorales y yo me imagino que los comandos de campaña electoral incipientes que siempre están ahí miran para adelante y no tienen la menor idea de lo que va a pasar entonces me parece que es muy atribuir esos comportamientos me parece que yo lo que estoy viendo claramente es un alineamiento muy evidente por parte del gobierno que con sus defectos con sus errores con muchísimas cosas criticables tiene una virtud enorme que es ir para adelante y quienes estamos apoyando ese cambio aún sin tener conciencia del 100% pero no tenemos ninguna duda y los que están en contra me parece que eso está muy claro y ahí hay un sector que mueve para un lado mueve para el otro que tendrá que dar explicaciones vos decís los que estamos juntos podemos ir en una lista entonces si quieren apoyar el cambio si creen que es una oportunidad histórica para cambiar cosas como esto de la jubilación ¿por qué quieren eliminar las PASO? yo no estoy a mí no me gustan las PASO yo tampoco estoy de acuerdo pero quizás en este momento ¿no es una herramienta para que la libertad de avance del PRO definan diriman candidatos? yo creo primero ese es uno de mis desacuerdos con el gobierno a mí no me parece a mí personalmente no me parece bien eliminar las PASO lo hablaremos en el bloque trataremos de llegar a una posición unificada y aparte porque creo que se entiende mal el mecanismo de las PASO y trato de explicarlo por qué porque muchos dicen pero hay muy pocas PASO hacemos una elección se gasta un montón de plata y después resulta que son pocos los que van a dar PASO no sirven no es tan así si vos pensás en términos pensá en términos de la renovación política ¿no? de cómo fuerzas nuevas y dirigentes nuevos llegan a la política ¿no? la elite la casta de un partido los que siempre estuvieron ahí tienen el control y tienen la lapicera para armar las listas ¿sí? si vos no tenés las PASO y armás un grupo en ese mismo partido viene y te dice mirá flaco acá probablemente entendí te doy el 12 el 14 y listo y no hay si vos tenés las PASO por ahí después no hay PASO pero yo voy y me siento ahí y le digo escúchame si vos no me das un lugar o tantos lugares si no nos dejas participar y entrar entonces yo te voy a las PASO y por ahí se cierra un acuerdo por el cual no hay PASO pero los que vienen a renovar los grupos más chicos los que quieren renovar entran entonces las PASO son un mecanismo renovador de la política que además ha bajado sustancialmente su costo desde que está la boleta única pero para el presidente se entiende más para definir diputados nacionales senadores no es un enorme despliegue y si es lo mismo digo no en plata no y en términos de definición del espíritu que tiene vos decís acá en la intermedia si vos me preguntás por eso yo está bien se necesita una reforma constitucional yo suprimiría las intermedias porque uno de los grandes problemas que tiene la Argentina y uno de los trucos del populismo son los plazos cortos entonces cuando vos tenés cada dos años de que elegir y que renovar y que renovar las bancas y que disputar el poder tenés un año que fue el año de las elecciones y el otro año que es el año antes de las elecciones y no hay tiempo de hacer planes de largo plazo entonces yo si me preguntás yo suprimiría las PASO sacaría las elecciones de medio termo entonces Fernando para cerrar una frase que tiene mala fama pero no importa por si o por no el PRO va a votar a favor o en contra de eliminar las PASO lo vamos a decir en la reunión del bloque mi opinión ya la puse bien en claro y bueno veremos si podemos llegar a ese acuerdo bien gracias Fernando por haber estado acá Fernando Iglesias diputado nacional y ahora gracias a vos teléfono como dice Seymann aló eso 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 uy mirá quien vino muy buenas noches que tal Jessica como estás hola como andan tanto tiempo ahí usted escucha lecciones y viene así es he vuelto a la Argentina para un trabajito como wedding planner de Horacio y Milagros así que como imaginarán ando muy atareado coordinando los detalles del DJ carnaval carioca mesa dulce y la prensa también los centros de mesa sabes que estaba pensando en poner como una especie de calabazas con la cara de Horacio creo que quedaría espectacular bueno bueno habría que verlo claro bueno creo que quedaría bastante creativo como dicen y que más va a tener la fiesta no es bueno Horacio bailando igual no lo vimos lo vimos mientras no le pongan chacarera claro se acuerdan cuando bailó la chacarera con el pañuelo si le ponen la chacarera póngale un pañuelo si la mano claro es una buena idea bueno vamos a poner todo todo música así moderna de hora una Nati Peluso por ejemplo un poco del Ali Expósito también para espantar a los libertarios que puedan estar infiltrados y la lista de invitados Jaime la manejamos vos también quien le irá bueno está por venir expert pero al final no por eso donde lo hacemos la fiesta en un lugar grande chico no puedo dar precisiones no puedo dar tantas precisiones es grande es grande a mi me dijeron que es en Cardales no sé si si es un lugar grande muy lindo muy bien en Cardales donde a veces se juntan los gerentes del grupo ¿no? ¿de qué grupo? ¿de qué grupo habla? informado estoy muy informado muy informado pero estoy preocupado también por el presente tan violento tan simplista donde todo se divide entre leales y ensobrados no me gusta nada de eso no admite la menor crítica a este gobierno ahora atacan a Victoria y son muy injustos me hubiese gustado Vicky como vice de Horacio ¿quién era vice de Horacio? hubiese sido espectacular te olvidas de Horacio que bien no el vice el vice ¿quién era? el vice Morales 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 no era Víctor Hugo era el otro no el otro sí pero hay algo que sí disfruto de este angustiante presidente político y es ver cómo día a día se va debilitando el pro de mi ex amigo Mauricio ahora tú eres la paloma Mauricio ex amigo es cierto ha enojado yo lo quise mucho Mauricio yo era muy muy cínico antes de conocerte y contigo aprendí a soñar sí se puede sí se puede recuerdo aquellos saltos al bache aquellos globos claro imitación de primera época claro sí llegar a la casa rosada casi se muere con lo del bigote acuérdese una pena que todo haya terminado con Alberto Fernández tambaleándose por ahí con con actrices por los pasillos de Olivos una picardía por eso le aconsejo a los mileístas que no se crean que los nuevos y buenos vientos políticos duran para siempre no vuelen demasiado cerca del sol porque se pueden derretir sus alas y caer al vacío sean más prudentes ese es mi consejo sabe mitología griega muy bien y si todo vuelve a salir mal y vuelve otra vez al kirchnerismo yo voy a estar ahí para decirles los sospeché desde un principio eso eso es pero usted no busca arrimarse al fueguito de no sé cerca de Caputo o volver con Macri alguna cosa es que el alumno ha superado amplio y perversamente al maestro así que ¿por qué perversamente? y porque yo tenía algunos códigos mínimos quedaban algunos igual si necesitan asesoramiento Jaime arroba duran barba siempre ad honorem usted ¿no? siempre por supuesto siempre ad honorem yo no la toco al dinero no la toco no toco el dinero no toco la plata transferencia claro bitcoin gracias Galperín por esa cuenta maravillosa ¿cómo ves el peronismo Jaime? ¿el qué? el peronismo ¿te acordás? ah bueno me parece que ya ha adoptado las formas de un partido de izquierda es casi como el frente amplio del Uruguay es casi como el frepaso ¿no? tiene un poco más de contenido el frente amplio mire bueno sí es cierto este fin de semana vienen elecciones en Uruguay pero fíjate tú que cuando volvió el general Perón a la Argentina ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? este gobierno de Cámpora está lleno de sí y de marxistas ¿no? y bueno ahora es como que después la revancha de Cámpora y Cámpora le ganó a Perón finalmente hoy es un partido de trolos el PJ lloran todo el tiempo ya no tambalean gobiernos como antes están muy débiles son herbívoros yo diría que la fórmula exitosa la fórmula exitosa para el 2027 y esto es gratis a ver Cristina Fernández de Kirchner Miriam Bregman Zig Zig ah miles de votos 2027 ah candidatura presidencial fuerte bueno Jaime yo creo que la pica de acá esta fue gratis esta fue gratis la próxima la cobro la próxima la cobro bueno Jaime beso grande si no nos vemos buen año felicidades felicidades y si estamos casi a fin de año vamos a andar por acá igual estos días Jaime bien vamos vamos a una tanda y a la vuelta Cecilia Buflet con créditos atención y Pablo de León con los clics políticos ya volvemos seguimos en solo una vuelta más y pasa algo que hace tiempo no pasaba porque estaba muy planchado que es que crece la venta de inmuebles y el crédito hipotecario Ceci ¿se puede hablar de boom o es un montón decir boom? no bueno boom es un montón pero la verdad es que si me parece que a cualquiera de nosotros nos decían a principio de año que iba a haber crédito hipotecario este año y que iba a haber este volumen de crédito hipotecario nos iba a sorprender primero la cantidad de propiedades la venta de propiedades en octubre casi 6.000 unidades escrituradas en la ciudad de Buenos Aires eso es equivalente a un octubre de 2017 hay que ir para encontrar un mes similar a eso fíjate el aumento del 31% fíjate que pasó con el precio promedio para pensar ¿quién está comprando inmuebles? los ricos los millonarios y los que tienen la plata en Canutá y la blanquearon 104.000 dólares el valor promedio de la venta de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires un producto bien de clase media es el típico departamento dos ambientes en las zonas de clase media o clase media baja un dos un tres ambientes es lo que vale más o menos ese precio un departamento usado por supuesto con el crédito hay muchos que subdeclaran los valores con crédito es más difícil con el crédito es mucho más difícil mira este número me parece el más interesante de todo sobre todo para una clase media que hace décadas que no puede acceder a la vivienda propia en octubre casi mil mil de las 6.000 unidades vendidas escrituradas casi mil son con crédito hipotecario 300% más que el año pasado bueno por supuesto el año pasado era casi inexistente y mira en el año arrancó muy lento la verdad es que yo pensé que iba a ir más lento porque si mirabas los números en mayo abril en mayo o junio eran muy poquitos los créditos hipotecarios el acumulado del año te da este número 2.900 créditos hipotecarios y también está de los cuales mil en octubre perdóname estoy interpretando bien exactamente un tercio o sea que un tercio de eso Clau se da en octubre porque lo que está pasando es que se está acelerando si lo mirás con respecto al octubre del 2017 que es el octubre anterior en el que encontrás 6.000 escrituras en la ciudad de Buenos Aires la incidencia del crédito es mucho más baja acuérdate lo que había sido el boom de los UBA en ese momento eso hoy no está pasando no es el mismo el volumen sin embargo es cierto que crece todos los meses y empiezan a acumularse carpetas acelerarse y ¿sabes qué es lo que le pesa también mucho al que tiene que tomar la decisión de compra? ¿Qué? La baja de la inflación Claro La UBA con la inflación acelerada le da miedo a todo el mundo y está bien que así sea la UBA el crédito UBA ajustado por inflación con una inflación de 2, 3, 4% tiene otro color claro tiene otro color mientras los salarios no recuperen es muy difícil pensar que vamos a encontrar un boom de créditos hipotecarios porque es muy poco el grupo de gente que con un sueldo en blanco puede ir a un banco y sacar la plata como para comprar una propiedad completa ahora sí es cierto y tenés a los bancos trabajando de banco no sé si que tampoco pasaba porque era el negocio del tema de la elite etcétera listo más allá de que falta que se acomode todo desde el punto de vista económico es un despegue importante el tema de los inmuebles y de los créditos hipotecarios bien momento de los clics políticos de Pablo de León bueno muy bien vamos al primer clic que el lío se armó hoy primer clic dale esto es un corrido trotskista es un corrido trotskista y obviamente a la izquierda está la trotskista Miriam Bregman y a la derecha un intendente del PRO Guillermo Montenero ¿qué pasó en Mar del Plata? el intendente fue a hacer un procedimiento miremos lo que pasó y lo que puso el postea este video en su cuenta de twitter y dice se terminó que es lo que dice el gráfico ¿qué es? les alojaban gente que estaba en la calle instantáneamente Miriam Bregman y Nicolás del Caño le salen a decir pero que estás echando te la agarrás contra los pobres y el intendente dice no nosotros tenemos censado a toda la gente de situación de calle esta gente que ustedes nos están metiendo y ahí le contesté a Miriam Bregman todos matones contra los más pobres ¿qué basura tenés que ser Guillermo Montenero para hacerlo y para festejarlo? bueno, siguió fuerte muy fuerte siguió después del Caño también muy duro y Montenegro les contestó llévatelos a tu casa Miriam Bregman pensás que no nos damos cuenta de lo que están haciendo tu amigo Grabois y toda la sorga manga de mafia en esto lo que está diciendo y ahí después se explica que no hay gente de situación de calle en Mar del Plata que los tienen a todos y que le están queriendo armar unos piquetes y unos acambios empezó el festival de cine en Mar del Plata hoy exacto claro ojo ahí vendría quedá Claudio el intendente dijo les quiero mostrar que haga Mar del Plata esto no pasa yo te digo continuará como estos clics que viene el segundo dale a ver quiero quiero una moto de Galactia que me sirve muy bien muy bien domingo tenemos elecciones balotaje muy ajustadita la cosa y algunos dicen para qué habla Pepe Mujica si estamos bien las encuestas estamos ganando según casi todas las encuestas bueno primero habló del peronismo pero vamos a ver lo que le dijo al que está ahí al actual presidente de la calle la calle se compró una moto de 50 mil dólares tiene dos camionetas al pedo se compró ¿te das cuenta? estos son los padres de la patria dejate son los vinteneros ordinarios yo creo que la política y el hacer plata hay que separar bueno te parlo porque ahí se vino una puteada claramente en el estilo Mujica imagínense esto en una entrevista no es que era una cámara oculta queriendo decir esto vamos a decir ¿en qué está hablando? tranquilo todo es regulado pero bueno evidentemente está más allá del bien y del mal Mujica y hay un sector claramente que lo vota bueno vamos a poner un poquito de diplomacia al último clic dale a ver música japonesa a esta hora 20.49 ¿quién no se cruzó? no se cruzó ¿quién es? mira lo huercho y casi se lo robó se lo robó de ahí de la imagen bueno voy a mirar el nombre porque no lo sé como se llama el embajador japonés actual en Argentina es copado Shamauchi Hiroshi se llama ¿qué pasa? empezó Mark Stanley era el embajador de Estados Unidos ¿no? que posteaba un montón de cosas divertidas amigables bueno está posteando estas cosas entonces pone en camino a Mar del Plata justo donde va el quilombo el japonés atento atento Hamauchi un colega o sea un embajador me contó que tenía que pasar una parada obligatoria y probar estos sándwiches buenísimos uy sí yo paré una vez ¿paraste ahí? sí tengo el dato sí paré a la vuelta de un casamiento es recomendable mirá mirá lo que es vos lo probaste ¿vó lo probaste buflet? sí una berenjena perfecto no sé pero prepárense o sigan lon para los que me dicen que no diga sigan lon al embajador japonés que es muy divertido largó el sushi y se tiró de cabeza y vino acá y dijo ¿qué sushi ni sushi? ¿qué sushi? mirá lo que es los que me recomiendan ese sí o buflet ahí está mirá que él coma eso y que nos invite sushi a nosotros las dos las dos a la final son una recepción en la embajada de Japón mirá como maquillamos me invitan y ahí que vas a comer ahí va Natalia a mí no me invitan no no estamos para las dos cosas bien vamos al corte y después hablamos con Guille Lobo y el equipo de la vez dale ya estamos terminando solo una vuelta más Guille Lobo qué lindo verte hola vos ¿cómo estás? bueno es viernes ha pasado de todo Jessy primero que gusto verte querida Jessy y encima con un temón la CGT está parece un GGG se armó un despelote cruje el sindicalismo ¿qué pasó? renunció a Pablo Moyano al triunvirato de la CGT yo no diría que es inesperado porque se veía venir Moyano quería paro, 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 paro y paro paro general y el resto los otros dos del triunvirato tanto Acuña como Daer decían no estamos negociando con el gobierno y bueno Nico Brunito Jessy estaba Pablo Moyano hace dos minutos estaba pidiendo un paro mirá como lo pedía a ver y después creo que hay una reunión de mesa chica de la CGT donde algunos compañeros también van a plantear llevar adelante alguna medida de fuerza o una gran movilización para el mes de diciembre se está hablando con la 2CTA con los movimientos sociales para que diciembre haya una una gran jornada de movilización o de paro general ¿Puede haber un paro general en diciembre? Le vuelvo a reiterar mañana nos reunimos con la mesa nacional del transporte donde están todos los gremios del transporte que llevamos adelante una medida contundente del 30 de octubre hay compañeros que quieren llevar adelante nuestra media fuerza y por eso después de la reunión de la CGT también se va a plantear la necesidad de llevar adelante o una gran movilización a la casa de mayo o un paro general para diciembre Bien ¿Tu postura es esa? ¿Tu postura es la de la de tener esa medida de fuerza? Estar en la calle ¿no? Con un paro o con una movilización lo importante es seguir resistiendo seguir denunciando este modelo económico que tanto daño le está haciendo a los argentinos y no podemos mirar para otro lado dos doritos después dos doritos después vos sí Nico Bruno se quedó solo chau dos doritos después chau cartita renuncio me voy doctoras en la CGT hubo muchas a lo largo de la historia acá lo que está pasando es que los Moyano se están quedando solos sí claro ¿cuántos gremios importantes acompañaron a Moyano en esta parte? ¿cuántos Bruno? ¿cuántos? a ver Moyano buscaba que buena parte de la CGT lo acompañe que la CTA que las organizaciones sociales claro recibió un cachetazo tremendo de la CGT sin esos gremios vos no podés llevar adelante una medida general podés llevar adelante un paro una medida de fuerza una protesta fuerte entre comillas ahora si no te acompañan a la CGT te hazte solo solamente le quedaba un sector más duro ahí lo tenemos del kircherismo Roberto Varadel de Suteba Ubollazki CTA y Rodolfo Aguiar de ATE que Aguiar está dando una gran pelea en todo lo que tiene que ver con los empleados del estado y no quieren rendir ahora se viene un examen y no los quieren rendir Recalde empezaron los memes mirá la lluvia de memes Recalde te agrego uno si querés uy mirá lo que pasaba lo que decía o vamos a a quedarnos cruzados de brazos a la medida que vayan tomando estas medidas a few moments later acaba de presentar su renuncia a la CGT Pablo Moyano ¿Vos que sos realizador? Sí que iba a terminar acá pero bueno es un paro sin posibilidades de elección esa es la síntesis final por eso abandono la lucha para hacer gráficos con los memes digo acompañarlo con un meme más ¿lo traicionó Hugo Moyano a Pablo Jessy? Bueno hay toda una sospecha porque los Moyano siempre hacen algo Nico lo sabe que es jugar en una canasta en otra un vínculo con Kicillof un vínculo con Maza un vínculo en su momento con Alberto o con Cristina y en este caso lo que dicen es que Hugo se tomó el trabajo de llamar a algunos sindicalistas y decir es el nene el nene ya es grandísimo tiene más de 50 es el nene no soy yo yo en realidad ¿por qué? porque hay un gran sector del sindicalismo que quiere sentarse a negociar con el gobierno es que Hugo está negociando con el gobierno hubo una auditoría muy importante a la obra social de camioneros que maneja la pareja de Hugo Moyano que dio mal y que el gobierno digamos no quiero decir que los perdonó pero como toda auditoría se puede mejorar y la están mejorando digamos están acomodando los papeles Pablo no ocupaba ningún cargo importante en el sindicato claro ahora fijate el secretario general de la sección de Capital Federal y nada más claro y Nico y la renuncia a la CGT de Pablo implica que camioneros ¿qué pasa? bueno habrá que ver en los papeles simbólicamente Pablo era el vocero Hugo tiene una enfermedad y no estaba saliendo públicamente probablemente aunque haya renunciado Pablo y Pablo sea el representante de camioneros podría quedar camioneros en la CGT primero renunció al triunvirato agradecemos la cantidad de gente que se está sumando a ATN estamos recontentos bienvenidos a este asado este picnic porque cruje la CGT Jessy mira la opinión de Javier Milley en relación a Pablo Moyano a ver ¿qué le decía con metáforas? después ¿quién estaba? la CGT estaba el propio Pablo Moyano o sea creo que no sé una vez se encontró un libro lo llevó al museo porque Dios no sabía qué era Pablo Moyano yo dije que era un oxímor en la CGT en educación pública bueno la CGT quebrada Jessica así me dejás vos mirá sí háganse cargo chicos es todo de ustedes bueno y viva Robert estuvimos en Robert los pavos de Eladio Becci con Jessy sí gran paseo dimos Jessy te admiro mucho un beso enorme querida vos y de la familia adiós buen programa chau arranco chau chau